¿Qué es la imagen de Dios? De Lido. ¿Cómo? De Lido. Corresponde, sí, muy bien, de la edad del ídolo. La respuesta está muy bien. Pero corresponde a la antigua Grecia. Sin embargo, le usaron mucho a los cristianos. Porque fue la primera presentación o representación de Jesús. ¿No? Tridimensional. Imagínense que cuando el cristianismo se empezó a difundir, Jesús ya no estaba. Y no había televisión para hacer una transmisión en directa. Nadie sabía cómo era Jesús. Había que ponerle un rostro. ¿No es cierto? Mucha gente se enojó con esto. Porque ustedes saben, si alguno de ustedes viene de tradición judía o musulmana, saben que no se puede reproducir la imagen de Dios. ¿No es cierto? Es una herejía. Porque lo infinito nunca se puede representar con una imagen humana. Entonces los cristianos, al principio, consideraban también esta cuestión, que era así. Hasta que se dieron cuenta que poniéndole un rostro a Dios, iban a poder difundirse más cómodamente. ¿Por qué el hombre consume imagen? ¿Por qué se creen ustedes que los sectores más vulnerables y más pobres y menos educados usan tanto el teléfono hoy día? ¿No? Como antes usaban mucho la televisión. Porque hay imagen. ¿No? La gente más vulnerable, menos instruida, es más vulnerable a la imagen. Más permeable a la imagen. Le llega más la imagen. Porque leer un texto abstracto es para gente más preparada. Entonces, la religión que no tuviera imagen era, estaba reservada a los teólogos o a los doctores de la iglesia. Entonces había que ponerle una imagen a Dios. Y ahí el cristianismo logró un gran triunfo, ¿no? Entonces, fíjense, ¿para qué sirvió el arte? Para difundir en forma mucho más abarcativa el cristianismo. Si hablamos de budismo, también hay una etapa en donde el budismo no tenía imágenes figurativas, hasta que aparece tardíamente la imagen de un rostro. Le ponen un rostro al Buda, ¿no? Y los rostros de Buda, oh casualidad, tienen mucho que ver con el arte griego, porque cuando Alejandro Magno llega a la India. De manera tal que muchas religiones tenían una etapa abstracta donde no se permitía poner la imagen de Dios y después aparece esa cuestión que era muy útil ponerle un rostro a Dios. Útil, digamos, propagandísticamente. Ahora, fíjense cómo cambió Dios a lo largo del tiempo. Cuando el cristianismo era una pequeña secta, digamos, de origen judío, Dios es un adolescente vulnerable, ¿no es cierto? Cuando el cristianismo se decreta como religión oficial del imperio romano, fíjense cómo cambia la imagen de Dios, o sea, de Jesús. Es decir, que en la edad del ídolo, en la edad donde el arte sí cumple una función religiosa, también hay grandes cambios y evolución que dependen de procesos históricos. Con esto quiero decir que el arte no solo es una cuestión estética o religiosa, también tiene mucho que ver con las ideas de cada época. En la época del periodo bizantino, ya fue mucho después que el emperador Constantino decrete al cristianismo como religión oficial del imperio romano. Había que ser cristiano para ser miembro del imperio romano. Y en la etapa que el imperio romano perseguía el cristianismo, tenemos otro tipo de imagen donde se ve también a Jesús más vulnerable. De manera tal que la imagen de Dios va cambiando también a lo largo del tiempo. Agregue estas imágenes también para compartir con respecto a la evolución de la representación de los religiosos. Fíjense, ubican esta imagen. La última escena de Leonardo. ¿Cómo está vestida la gente? ¿Cómo es la arquitectura del entorno? ¿Como en la época de Jesús o como en la época de Leonardo? De Leonardo. No lo tienen por qué saber ahora, pero después de la clase octava lo van a saber. Claro, Leonardo lo que hizo en esta famosa pintura mural, que está en Milán, lo que hizo fue hacer una recreación de cómo hubiera sido Jesús en su época. ¿No es cierto? La arquitectura está en base a formas geométricas puras, como en el Renacimiento. De manera tal que es una reinterpretación de la última escena. Con ese criterio, un fotógrafo argentino se tomó la misma libertad y quiso interpretar una especie de última escena, pero en la actualidad en la provincia de Córdoba. Y es la famosa foto de Marcos López, que ustedes habrán visto en muchos museos. Bueno, de manera tal que la imagen de Dios, como decíamos, cambia. Otra cuestión interesante es que así como cambia Dios, cambia el hombre en su forma de representación. Ustedes van a ver periodos donde el hombre se presenta con una especie de, como le podríamos decir, belleza idealizada. Esta chica, te advierto, ahora que tanta gente se enamora por las fotos de Instagram. Esta chica no existe, no te enamores, porque es belleza idealizada. Especialmente en la Grecia clásica. Había muchachos que eran perfectos desde el punto de vista anatómico, pero no existía, era belleza idealizada. Cuando después de los griegos vienen los romanos, se dan cuenta de algo muy interesante, que se puede hacer propaganda política con el arte, y empiezan a reproducir imágenes de emperadores, imágenes realistas. Ahí sí podés enamorarte de la figura que te voy a presentar ahora, porque existió, o existe, en la actualidad, porque es un retrato de tipo realista. Entonces, fíjense qué diferencia en la forma de representar la figura humana en dos épocas que están muy próximas entre sí, porque las dos corresponden a la antigüedad clásica, la Grecia clásica y la antigua Roma. La belleza idealizada, tal vez inspirada en las ideas de Platón, que después vamos a hablar, cuando llegue el momento, y el retrato realista romano, tal vez más inspirado en las ideas de Aristóteles. Entonces, ahí hay una evolución en la figura humana. Y a lo largo de otros periodos lo van a ver. ¿Qué se considera que es bello en el barroco, o una mujer o un hombre bello en el barroco, y una mujer o un hombre bello en el renacimiento? Hay grandes cambios, ¿no es cierto? Como lo subo a lo largo del siglo XX y del siglo XXI. Vos ves fotos de tu abuela joven, ahí me van a hacer una cuestión de género ahora, cuando lo vean en las redes sociales. Vos ves una foto de tu abuela joven, y decís, ¿cómo se pudo enamorar mi abuelo de esta señora? ¿No es cierto? Porque la belleza era otra, el canon de belleza, de lo que vemos ahora. Gracias. 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 Gracias.